Doctor, que muchas personas, muchos pacientes que van en búsqueda de este tipo de soluciones no tenemos conocimiento de que son biopolímeros, de que es una cosa, de que es la otra, apenas sabemos que es el Botox, o sea, no tenemos ese conocimiento técnico. ¿Cómo uno puede identificar que uno esté en un lugar seguro donde le van a inyectar lo que corresponde y que a pesar de que sea algo invasivo, la vida de uno no corre riesgo ni tampoco tengamos las deformaciones que causa lo que vimos anteriormente en pantalla? Bien, lo primero es que el paciente debe entender que un salón de belleza, un spa, no es un lugar apropiado para el ejercicio de la medicina. No salón de belleza, no spa. Los procedimientos médicos se hacen en instituciones médicas, clínicas y hospitales. Aquí lamentablemente vemos hasta en plazas comerciales que abren clínicas de estética y hacen todo tipo de procedimientos invasivos, inyecciones en los glúteos, inyecciones en los senos, inyecciones en la cara, en los labios. Y esos no son lugares aptos para el ejercicio médico. ¿Están todos los ciruganos plásticos aptos para poder tratar este tipo de inyecciones? Mira, para tratar estas complicaciones, tú te refieres al problema ya instalado. Ahí está la foto de los glúteos que acabamos de ver, Willy. Ahí están. Sí, bueno, mira, el problema es que es un dolor de cabeza serio para el médico que recibe este paciente porque estas son lesiones que se producen muchas veces de manera permanente. Como son permanentes las sustancias y no se absorben, así mismo va a traer como consecuencia una complicación permanente y muy difícil de tratar. O sea, que no todo lo rompe. Ese material se infiltra, se enreda, se entremezcla con el tejido, con la grasa, con los músculos y es bastante difícil de extraer. De extraer. Y no solamente provoca lesiones locales, y eso es importante aclararlo. No solamente estamos hablando de lesiones que se producen en el sitio de la inyección. No, estas sustancias, por tener un peso molecular más alto que el de los tejidos, tienden a migrar. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo inyectan en los genitales externos, es una zona muy frecuente, para tratar de embellecer, vamos a decir, entre comillas, los genitales externos, los labios mayores de la vulva, y esas sustancias de ahí se desplazan a otro lugar, que pueden ser los muslos, las rodillas, de los glúteos, baja a la parte posterior de las rodillas, de los senos, pasan al abdomen. En el trayecto van causando una serie de problemas, granulomas, depresiones, cicatrices, hipertróficas, queloidea, hipopigmentación, hiperpigmentación. Pero además, esos son problemas locales, propios de la reacción inflamatoria local. Sin embargo, se ha descubierto y se ha visto con mucha frecuencia, trastornos inmunológicos serios. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo entiende que ha entrado una sustancia extraña al cuerpo y crea anticuerpos contra esa sustancia y provoca lesiones inmunológicas importantes. Y es lo que se ha denominado ya como una enfermedad halogenosis y atrogénica. Eso le iba a preguntar, halogenosis y atrogénica. Eso se llama la enfermedad que produce la inmunidad. El conjunto de signos y síntomas que estamos describiendo secundario a la inyección de esta sustancia se ha denominado con este nombre. Dentro de los problemas, inclusive, está provocando trastornos de la cicatrización en heridas que se provocan aún sean distantes al lugar donde fue inyectada la sustancia. Me explico. Se inyectaron los glúteos para aumentar el volumen de los glúteos, por ejemplo, provoca una reacción inflamatoria. Posteriormente, meses o inclusive años después, tiene la necesidad de hacerse el paciente una cirugía abdominal, una cesárea, una cirugía de vesícula, y comienza con trastorno para cicatrizar. Es un tipo de colagenosis, problema del colágeno, porque el cuerpo hizo una reacción inflamatoria provocada por la introducción de esa sustancia y entiende que esa herida es también por lo mismo y provoca trastorno para el cierre de esa nueva herida que se hizo distante al lugar donde se inyectó. Dios mío, doctor, ¿los cosmetólogos tienen capacidad para poder inyectar ese tipo de botox, de vitamina, para tirar la cara, para...? ¿No? No. Un cosmetólogo que no es médico no está en condiciones de transgredir la piel, inyectar, atravesar la barrera cutánea con una inyección. Es un procedimiento estrictamente médico. Y, por ejemplo, una enfermera que sí está autorizada, incapacitada y entrenada para realizar algún tipo de inyecciones, es en zonas específicas, en los glúteos, en la región del toide, o sea, en el brazo, en esa zona o a través de una canalización de vena. Sin embargo, esa sustancia que esa enfermera está inyectando es bajo la orden de un médico. Entonces, una persona que no es médico no está autorizada ni capacitada para hacer ese tipo de procedimientos. Y no somos nosotros, las sociedades especializadas y las sociedades de cirugía plástica, quienes rigen eso. Eso está regido por el Ministerio de Salud. Es decir, que si uno va donde una persona que uno encuentra que está capacitada, la solución es poder acceder a la sociedad de ustedes para verificar si está inscrito primero en esa sociedad. Así es. Bueno, fíjate que nosotros tenemos muchos años haciendo todo tipo de advertencias por diferentes vías, ruedas de prensa, páginas web, entrevistas en programas como este, alertando, orientando a la ciudadanía. Importantísimo, importantísimo. Y lamentablemente, el escándalo solo se forma y la gente nada más hace caso cuando el problema recae sobre una persona reconocida. Sobre una figura pública. Una figura pública, una modelo de televisión, un artista o un político. Sin embargo, nosotros estamos haciendo la advertencia, que bueno, que no hay nadie conocido. Gracias a Dios. Sin embargo, no hay nadie conocido de una figura pública en el país, pero hay cientos y cientos de dominicanos con este problema de que nosotros estamos tratando y que estamos viendo a diario en nuestros consultorios los miembros de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica.